El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que no incurriría en usurpación ni sería injerencia acudir este jueves al Consejo Permanente de la OEA para el debate sobre la activación de la Carta Democrática. El presidente del Parlamento afirmó que el gobierno agota todas las vías diplomáticas para evitar que él hable en la Organización de Estados Americanos. Respondió a la petición de diálogo del presidente Nicolás Maduro, asegurando que en la MUD hay cohesión y los partidos que la conforman tienen un fin común. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, exigió la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Considera que se ha inmiscuido en asuntos internos de Venezuela. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que el objetivo de las acciones que adelanta sobre Venezuela no es la expulsión del organismo, sino el logro de un diálogo serio y con resultados concretos. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, aseguró que el organismo respeta los ejercicios de derechos políticos al otorgar 300 puntos de validación de firmas para la activación del proceso de referéndum revocatorio. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que los ciudadanos acudieron de forma masiva a validar sus firmas en todo el territorio nacional. Aseveró que serán insistentes y que el revocatorio se realizará este año. Un hombre fue abatido luego de irrumpir armado en el Banco Central de Venezuela y herir a dos funcionarios de seguridad. 49 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante el fin de semana. Entre los homicidios cuenta el de un escolta de un alto funcionario del CENIAT. En Zulia, al menos 12 personas murieron en distintos hechos violentos durante el fin de semana. Se cuentan dos cuerpos localizados en un terreno baldío en el sector La Paz, al oeste de Maracaibo. Extraoficialmente se conoció que en Monagas al menos 14 asesinatos ocurrieron entre sábado y domingo. Los municipios con mayor incidencia criminal fueron Maturín, Ezequiel Zamora y Sedeño. Ocho personas fueron asesinadas y al menos 10 murieron en accidentes de tránsito este fin de semana en el estado Carabobo. Al menos tres personas murieron de forma violenta en el estado Cogedes durante el fin de semana. Todos los hechos de sangre ocurrieron en el municipio de Tenaquillo. Efectivos de Poli Táchira capturaron a un sujeto conocido como el monstruo de Isla Betancurda, agresor sexual de varias menores de edad. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, informó que reestructurarán el sistema de seguridad del estado Sucre luego de los hechos violentos ocurridos en Cumaná el pasado martes. Juan Carlos Caldera, vocero electoral de la MUD, manifestó que el CNE ha creado dificultades para el proceso de validación de las firmas. Aseveró que la palabra imposible no existe para un pueblo que está decidido a cambiar. Ylenia Medina, diputada por el Bloque de la Patria, cree que no se realizará la reunión para votar sobre la activación de la Carta Democrática el próximo jueves 23. Afirma que Luis Almagro, secretario general del organismo, quedó deslegitimado. El secretario general de Primero Justicia, Tomás Juanipa, pidió al CNE facilitar el proceso de validación de firmas asignando más máquinas captahuellas a los centros donde los electores ratifican su rúbrica. El gobernador encargado de Anzuategui, Nelson Moreno, denunció en la Fiscalía al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, por supuestamente utilizar trabajadores sindicales de esa entidad para promover actividades delictivas. El gobernador de Lara, Henry Falcón, cuestionó la municipalización del proceso de verificación de voluntades. A su juicio, el CNE intenta retrasar la activación del revocatorio. La vicepresidenta para el desarrollo territorial, Isis Ochoa, y los ministros de Industrias Básicas, Juan Arias, y de Ecosocialismo, Iago, Ernesto Paiva, aseguraron que todo el material ferroso reciclable que se recupere en el país será para la continuidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ciudadanos de los Altos Mirandinos acudieron masivamente a validar su firma durante el proceso que se inició este lunes. Esperan que acudan unas 20.800 personas en el punto establecido por el CNE en los teques. En la zona rural del municipio Guante, el alcalde Jonathan Marín entregó 21 créditos a productores del sector La Caraqueña para fortalecer el motor agroalimentario en la jurisdicción. El diputado José Manuel Olivares calificó de absurda la sentencia del TSJ, que declara inconstitucional la Ley de Emergencia de Salud. Lamentó la posición asumida por el Gobierno Nacional para conseguir una solución a la crisis. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Néstor Reverol, aseguró que el componente castrense será garante de la seguridad de los medios donde se transporten alimentos para el pueblo. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, criticó la forma en cómo se distribuyeron las máquinas que se utilizarán para la validación de las firmas. Expresó que todos los obstáculos serán superados. El secretario de Seguridad Ciudadana en Monagas, Coronel José Ángel González Espín, informó que durante los primeros cinco meses del año se logró una disminución del 7,42% de la incidencia delictiva en la región. En Cumaná, Estado Sucre, ciudadanos hicieron colas para validar sus firmas con motivo a realizar el proceso del referéndum revocatorio. El programa de visitas guiadas de la Asamblea Nacional que dirige Diana de Agostino recibió este lunes a estudiantes de 35 colegios de Caracas y del interior del país, quienes representaron a los diputados para debatir sobre diferentes temas. En México, un grupo de maestros asegura que fueron ocho fallecidos y un centenar de heridos. El saldo de víctimas en el enfrentamiento con policías al sur de Oaxaca ocurrido el pasado domingo. Amigos, muy buenas noches hoy en las noticias del entretenimiento. Les tenemos detalles de la despedida a Susana Duin, nuestra reina eterna. Los espero con todas estas informaciones aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias Federica. Amigas y amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Analicia Alba, todos los sábados a las 11 de la noche, sexual desnudo por Benevisión.